Música Soy estudiante de la Universidad Nacional de San Martín de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria en el curso de Parasitología Animal 2 Les voy a hablar acerca de un parásito conocido como tuela del hígado o mariposa del hígado Pertenece al género Trematode de la familia Fasioleidae, la Fasiolepática Se suele encontrar en temperaturas muy húmedas y en lugares muy fríos La Fasioleasis es una infestación causada por un parásito La Fasiolepática, que suele estar distribuida en todos los continentes Suele infestar a todos los mamíferos, principalmente salidoguinos, caprinos y acerciar pan El huevo nembrenado se encuentra en medio exterior En el agua, eclosión en pocos días empieza a crecer en milacidio Sale por el opérculo, nada activamente hace encontrar un caracol de agua dulce El milacidio tendrá contacto con la superficie y el manto del caracol Dentro de su interior, evoluciona esporocista Empieza a crecer la velia de una forma sexual dentro del tejido Del caracol, emerge la cercaria hacia el agua y los pastos La cercaria posee dos tercios que vienen a formar la cola móvil La cercaria se inquista sobre las plantas acuáticas Al perder su cola, se convierte en una metacercaria Los rumeantes se infestan durante el pastoreo La metacercaria se desenquista en el tubo digestivo Atraviesa la pared intestinal hasta llegar al hígado Pasan por las bilis al intestino y salen por las heces El huevo nembrenado se encuentra otra vez en el medio exterior Muchas gracias por su atención